Bien, y de esta manera hacemos un enlace directo hasta Arkansas Central, en donde nuestro corresponsal, Rolando Ochoa, también se comunicó con uno de los principales proveedores de energía en la zona, en quien cuenta cómo se preparan para la tormenta que se avecina. Rolando, paso contigo. Gracias, compañera, y pues esperando que todos estén resguardando y preparando también allá en el noroeste de Arkansas. Traemos información desde aquí, Arkansas Central, en donde una de las compañías más reconocidas de proveedores de energía, como bien mencionaste, ya se prepara para esta tormenta que se avecina en un par de horas. Hago un enlace en este momento con Santiago Asimbaya, él es ingeniero de proyectos en Entergy, quien nos va a estar contando un poco más acerca de cómo es que se están preparando en este momento aquí en la zona de Arkansas Central. ¿Qué tal, Santiago? Te saludo. Buenas tardes, Rolando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues aquí a la expectativa de lo que vamos a estar experimentando en casi todo el estado en las próximas horas. Cuéntame, dame un poco de información de qué manera es que Entergy se está preparando para abastecer la necesidad que parece hacer que se avecina a través de la tormenta que esperamos. Sí, Orlando. Entergy nos estamos preparando con nuestros trabajadores. Siempre cuando se avecina una tormenta, tenemos los trabajadores, los colocamos en un lugar específico para que no tengan mucho tiempo de manejo y que puedan restaurar la energía lo más rápido posible. Siempre nos hemos preparado para responder a los cortes de energía cuando vienen estas tormentas. Siempre tratamos de predecir cómo va a afectar el área en Arkansas, en Texas, en Texas, en Louisiana y en Mississippi. Pero al mismo tiempo, los clientes deben de estar preparados de igual manera. Tenemos más de aproximadamente 300, más de 3 mil trabajadores que están esperando para la llamada de la tormenta para poder comenzar a trabajar en caso de que haya pérdidas de energía. Excelente. Para aquellas personas que viven en el área central, lo que he notado es que hay diferencia. La comunidad que vive en el noroeste va a experimentar nieve, va a experimentar ciertas cosas que nosotros no, pero nosotros estamos también en una zona muy riesgosa a causa de los spots, o no sé cómo es que se mencionan las áreas donde se puede convertir la lluvia en hielo. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que tú darías para la comunidad al momento de salir a la calle y tener que manejar todavía para los trabajos? Sí, lo que tenemos, lo más recomendable es durante este tiempo, es que la gente permanezca en casa. Si no tienen que salir, traten de evitar salir a las calles. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que el peso, cuando tenemos lluvia en hielo, el hielo se pega a las ramas de los árboles, que puede pesar más de 30 veces el peso de una rama y lo que puede ocasionar que las ramas se rompan y pueda lastimar a alguien o a su vehículo, especialmente a las personas. Normalmente recomendamos que no salgan. Si necesitan salir, manténgase lejos de los trabajadores y los miran en las calles tratando de restaurar la energía. Yo creo que una de las cosas muy importantes es de que la comunidad tenga paciencia porque muchas de las veces no dan abasto ante la necesidad. Me imagino que estamos enfrentando y es muy posible que van a haber apagones y que la gente tiene que estar preparada, pero también ser pacientes a que el servicio será restaurado a la brevedad posible. Sí, tiene razón, Rolando. Siempre les pedimos a las personas que sean pacientes con nosotros porque debido al hielo en las vías, normalmente nos toma un poco más de tiempo en tratar de restaurar la energía. Normalmente podemos restaurar la energía en unos minutos, en horas, pero debido a las condiciones terminamos. Le decimos a la gente que sea paciente, puede tomarnos a veces días en tratar de llegar a los lugares. Como tú mencionaste, en las partes del noroeste de Arkansas tenemos más nieve o más hielo y la accesibilidad es muy dura para poder entrar a ciertos lugares. Muchas gracias. ¿Algo más que quieres agregar a esta información? Sí, lo que queríamos decirles también como Entergy, queremos pedir a la gente que si en caso de que pierdan energía eléctrica, por favor nos avisen mediante la aplicación de Entergy.com o llamando al número 1-800-9-OUT-AGE para poderlos poner en el sistema y tratar de identificar dónde tenemos las pérdidas eléctricas. También que se preparen si en caso pierden energía eléctrica, que desconecten los aparatos electrónicos y que conecten una luz, una lámpara para que sepan cuándo su energía regrese a su casa para que no estén todos los electrónicos conectados y no podamos restaurar la energía correctamente y volvamos a tener otros apagones. También que se preparen teniendo lámparas, baterías, comida. También si pierden energía, que traten de no abrir mucho la refrigeradora para que los productos en su refrigerador se mantengan bien hasta que la energía regrese. Muchas gracias por esta valiosa información y pues este enlace lo estuvimos haciendo con un experto en el área de Entergy aquí en Arkansas Central y pues de esa manera estamos regresando a los estudios en el noroeste de Arkansas, dando más información de esta tormenta que se avecina en nuestro estado natural del estado. Muchas gracias, Rolando. Gracias a ti por la información y pues estamos en comunicación. Muy amables por haber hecho esa entrevista tan rápido. Gracias. Que pasen bien. Buen día. Buen día. Hasta luego.